muy buenas a todos aquí estoy con un nuevo tutorial bueno tutorial no es más bien una explicación de cómo encontrar el portal para ir a lente vale yo me descargue una semilla que se las pondré en el enlace de un vídeo y bueno primero y principal vamos a hacer lo que se llama el ojo de ender vale que el ojo de enter se forma con una ender pen que nos dan los enderman al matarlos y con una barra llameante la barra llameante necesitamos ir al infierno y matar blaze con esta barra llameante la ponemos en nuestro inventario con la mesa de craftevo y nos da polvo en llama pues con un polvito en llama y una perla de ender conseguimos un ojo de ender vale os recomiendo que llegáis como unos 20 o 25 ojos vale dependiendo yo ya sé más o menos por dónde está el portal me lo he marcado pero es para que ustedes vean cómo funciona el esto de encontrar el portal a lente pues primero y principal con este ojo de ender que tenemos lo lanzamos al aire y es y nos guía a una dirección veis que va para allá pues si nosotros apuntamos para acá el ojo de ender se vuelve a ir hacia esa dirección eso quiere decir que el portal está por ahí como veis a veces los ojos de ender que ustedes tiran se suele caer o suelen explotar en el aire entonces nosotros vamos tirando y nos está indicando que el portal es por allá yo voy a tirar hacia lo loco por supuesto porque tengo estoy en creativo y esto es infinito pero ustedes cuando tengáis que hacerlo y si lo hacéis en el normal pues tenéis que tirar uno a uno estar pendiente y desear que no se rompa porque si os rompe pues como veis a que acaba de pasar o lo perdéis veis y está también pues bueno yo ya me marqué la zona y la zona en la que está es donde está ese pilar de esponja y quiero que vean cómo es ustedes seguís tirando y tirando donde coño está espérate vale ustedes tiráis y tiráis ves que eso sigue yendo para allá y si seguís tirando y veis que el ojo cae en el mismo lugar eso quiere decir que es donde está el portal que como veis se está cayendo todo aquí pero en teoría es aquí pero bueno es así o sea si ustedes os vais para acá para adelante y tiráis el ojo se va para atrás veis si ustedes os vais para acá y tiráis el ojo se irá justo donde está el portal vale yo hice un hueco no me acuerdo dónde aquí porque esto lo grabé yo antes y se me olvidó y se me olvidó y se resulta que no tenía el audio así que bueno usted dejó tan tan y os vais a encontrar una mazmorra como esta formada con esta piedra habrá zombies habrá bicho y es una mazmorra semi laberíntica por así decirlo o al menos son han sido las que yo me he encontrado no sé si ésta será así en su totalidad si veis más o menos en una mazmorra semi laberíntica con sus celdas y demás pues bueno cuando ustedes llegáis aquí os vais a encontrar aquí en el centro un respawn de silverfish que los silverfish son unos bichitos que hacen no se hacen hacen sonidos muy raros a ver si aquí está el uno de los spawn lepsina creo que se llaman aquí pero si veis estos bichitos veis estos bichitos pues se crían en estas piedritas de aquí si ustedes las pican pues pueden salir estos bichos pues rompéis el respawn y ya está y bueno yo aquí tengo mi portavilla formada porque ya les dije anteriormente que que grabé esto pero no tenía la voz y bueno resulta que ustedes os vais a encontrar esto pues con un ojo de ender o dos por ahí sueltos pero esto os vais a encontrar sin esto pero hay que estar así ustedes lo tenéis que rellenar y abajo hay lava por cierto si ustedes en creativo queréis hacer un portal es así como se hace tenéis que tener lava debajo y tiene que ser esto sí esta forma así como ustedes estáis viendo hola gato mi gato va a huyendo entonces ustedes necesitáis un total de 12 ojos de ender pero para encontrarlo probablemente necesitaréis más ¿vale? y yo os explico una vez que ustedes entréis aquí dentro la única forma de volver a vuestro mundo que es donde estoy yo ahora es muriendo o matando al dragón ¿vale? así que vamos a entrar para enseñarles cómo es el asunto entonces vamos a aparecer en una plataforma de obsidiana como veis esto es la piedra del en ¿vale? el dragón como veis se está dando vueltas y aquí hay puro enderman ¿vale? yo os recomiendo que ustedes para matar al dragón aquí veis un buen arco bastante flecha sobre todo porque el dragón cuando le pegas el dragón se cura ustedes veis ese... esos hilitos que están poniendo ¿no? que... lo están soltando ustedes tenéis que reventar estas cosas con flecha sí, soy malísima estas cosas con flechas porque eso es lo que lo cura lo que cura en el boss ¿vale? tenéis que reventar todo eso y después ya podéis matar al dragón sin ningún problema porque no se va a curar una vez que ustedes maten al dragón les recomiendo una buena armadura, un montón de bloques para ir subiendo y cosas de esas el dragón nos va a dejar aparte de un pozo para volver a nuestro mundo real en el que se nos ponen los créditos como diciendo que ya hemos llegado a la parte final, 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 final de todo el minecraft ¿vale? nos va a dejar un huevo, que eso lo podemos recoger después una vez matado al dragón ya que el portal de vuelta ya está ahí y este huevo, una vez que le tocamos y le hacemos clic, el huevo se mueve de lugar este huevo no lo puedo sacar yo en creativo, no está en el creativo la única forma de conseguirlo es matando a la señorita dragona que resulta que es una hembra según le he leído se me cae pues al dejar el huevo nosotros lo que debemos hacer es crear un piston y una palanquita y una palanquita vamos con nuestro piston y esta palanquita y aquí está el huevo por ejemplo pues al darle el piston nos empuja el huevo y el huevo automáticamente se quita del mapa y se nos pone en nuestro inventario se queda flotando se queda así como un objeto, así como el piston que tal de ver el huevo se queda así y ya está este lo cogéis y ya tenéis vuestro huevo de dragón ¿para qué sirve un dragón? sinceramente, aún todavía no sé para qué sirve un huevo de dragón pero es como un trofeo de vuestro triunfo a matar a la madre dragona ¿veis? como ves aquí hay un montón de huevos pero no está el huevo de dragón ni aquí ni aquí ni aquí ¿veis? es un objeto que la única forma de de conseguirlo es matando propiamente al dragón ¿veis? pues nada yo espero que os haya gustado esta pequeña guía tutorial o más bien en cómo encontrar el end un gran besito o cómo encontrar el end y espero vernos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.